Como Enalur de Fernández de Guerra, de 69 años, fue identificada la mujer que falleció en un accidente de tránsito en la vía que une de Bayú para Bosconia el pasado domingo. La víctima murió tras ser embestida por una camioneta de la UNP cuando se desplazaba en calidad de parrillera. El conductor oriundo del municipio de La Paz también falleció en el siniestro. La mujer oriunda del municipio de San Diego era pensionada y trabajó durante 20 años en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá, donde residía. Según conoció CNC por las versiones de algunos familiares, la fémina tenía una pequeña estancia agrícola en dicho sector y viajaba frecuentemente a esta zona del departamento del Cesar.